Música Hola, hoy voy a hacer unas galletas blanditas de coco Es una receta muy facilita de preparar para la que no voy a utilizar ningún tipo de harina Usaré solamente 3 ingredientes que son coco rallado, azúcar y huevos Te dejo las cantidades indicadas abajo en la descripción y también al final del vídeo Antes de empezar con las galletas, precaliento el horno a 200 grados, calor arriba y abajo y sin ventilador Preparar la masa para las galletas es tan sencillo como mezclar todos los ingredientes Por un lado ponemos el coco, ponemos también el azúcar Y ya solamente nos queda añadir los 2 huevos Y ahora se trata de mezclar todo hasta obtener una masa Y ahora que ya no se puede trabajar más con la espátula, lo voy a trabajar con las manos Y ahora que ya tengo todos los ingredientes integrados, ya puedo pasar a formar las galletas Dar forma a las galletas es muy sencillo, se toma una porción de masa y entre las manos se le va dando la forma redondeada Y una vez formada ya se va dejando en la bandeja donde las vamos a hornear Hay que procurar que todas las galletas tengan aproximadamente el mismo tamaño Y si no quedan tan perfectas no importa, cuanto más rústicas más bonitas Y de esta manera se van formando todas las galletas Y ahora que las tengo ya todas formadas solo me queda hornearlas Las pongo en el segundo de los 5 niveles que tiene mi horno a 200 grados como te he dicho anteriormente Y mientras se hornean las galletas te recuerdo que abajo tienes un botoncito rojo para suscribirte a mi canal Activa la campanita y acuérdate de darle al like Han pasado 10 minutos y las galletas ya se han dorado, así que las voy a sacar del horno Y ahora con mucho cuidado de no romperlas se van pasando a una rejilla para que se vayan enfriando Hay que tener cuidado porque las galletas son muy blanditas y se podrían romper Fíjate que doraditas han quedado de debajo Y ahora tú eliges si las presentas así o si las quieres espolvorear con un poquito de azúcar glass por encima Si lo repartes a través de un colador ya sabes se reparte muchísimo mejor Y para que veas como están por dentro voy a abrir una Fíjate que por debajo se ha quedado bien doradita Y mira ves Como ves la textura es blandita Hola, hoy voy a preparar un flan de huevo El flan de huevo clásico que lleva solamente 3 ingredientes Lleva leche, azúcar y huevos Si quieres le puedes poner algún aroma, tanto de vainilla o de limón Lo voy a hacer en una olla rápida y vamos a tardar únicamente 5 minutos en cocinarlo Si no dispones de olla rápida o prefieres el horno u olla convencional Te voy a dar todas las indicaciones para que puedas prepararlo Así como también cómo hacerlo si quieres hacerlo al microondas Vamos ya con los ingredientes Para preparar el flan de huevo voy a usar leche, huevos y azúcar Y para el caramelo un poco de agua y azúcar Todas las cantidades te las dejo al final del vídeo y también abajo en la descripción Se coloca en un cazo el azúcar para el caramelo Y se le añaden 2 o 3 cucharadas de agua Se enciende el fuego y se deja hasta que se dore No hay que hacerle nada, solamente esperar a que tome un bonito color dorado Cuando el caramelo tiene ya el color dorado que deseamos Lo vertemos al molde donde vamos a preparar el flan Y ahora se reserva Se colocan los huevos en un bol Se le añade el azúcar Y se bate Y cuando está batido se le añade toda la leche Se bate de nuevo Y se vierte en el molde que tenemos caramelizado Ahora hay que taparlo Lo puedes tapar cubriéndolo con un papel de aluminio Lo puedes también tapar una vez dentro de la olla colocándole un platito de postre O bien con su tapa Que es lo más cómodo Estos moldes los suelen vender en cerreterías y en tiendas de homenaje Voy a hacer este flan al baño María en la olla a presión Le vierto unos 2 o 3 centímetros de agua Este truquito y esta receta la he sacado de la cocina de los inventos Abajo te dejaré el enlace Le coloco el flan Y tapo la olla a presión Lo llevo al fuego Y lo voy a tener 5 minutos Desde el momento en que el testigo de la olla a presión se levanta Pasados los 5 minutos lo retiro del fuego Y lo dejo enfriar hasta que pierda presión y se pueda abrir la olla Lo he tenido media hora Y ahora con mucho cuidado voy a retirar el flan Como este tiene la tapa me resultará un poquito más fácil Primero lo dejaré enfriar a temperatura ambiente Y después lo guardaré en el frigorífico durante por lo menos 5 horas Si lo dejas de un día para otro mucho mejor Si no dispones de olla a presión o olla rápida lo puedes cocinar también al baño María En el horno o bien en una olla convencional También se puede hacer al microondas Si vas a hacer el flan al horno colocarás el recipiente con el flan En un molde un poquito más grande Y cubrirás hasta la mitad del molde exterior aproximadamente con agua caliente Se introduce en el horno a una temperatura entre 175 y 190 grados Durante aproximadamente de una hora a hora y cuarto Si vas a cocinar el flan en una olla convencional al baño María deberás colocar un poco de agua La cantidad de agua pues aproximadamente sería hasta llegar a unos 3 o 4 centímetros del flan Se coloca el molde Y se tapa Lo importante es que no llegue a hervir el agua En este caso y también en el caso del horno Que el agua no hierva El tiempo de cocción será de una hora aproximadamente Si vas a cocinar este flan al microondas puedes usar un molde de silicona O bien un molde de Pilex o cristal Los dos son aptos tanto para microondas como para horno En el caso de que lo cocines al microondas pues deberás introducir el molde sin tapar Yo nunca lo tapo Y se pone a potencia media En mi caso es de unos 450 o 500 vatios En tu microondas deberás calcular Ni la potencia mínima que es la de descongelación Ni la máxima que es la de calentar Un término medio Te lo indicará cuando mires de vez en cuando Y veas que el flan no hierve Para que no nos salgan esas burbujitas Tenemos que procurar que el flan no hierva Si hierve bajamos la temperatura O bajamos la potencia al microondas Y es muy sencillito El tiempo de cocinado en microondas viene a ser Entre 10 a 15 minutos Yo lo que te recomiendo Es que a los 5 minutos lo mires Y a los 10 lo vuelvas a mirar Si a los 10 ves que está muy blandito por el centro Lo vuelves a poner un minutito Y así de minuto en minuto Hasta que veas que se ha cuajado Lo he tenido toda la noche enfriando Para desmoldarlo se le pasa un cuchillo por todo el borde Se mueve un poco Para conseguir que se despegue Este movimiento tiene que ser muy suave Porque se podría romper el flan Y ya con un plato Se vuelca Y salta a la vista Que la punta es buenísima Acuérdate que si lo presentas Con una guinda Y una hojita de menta Queda mucho más bonito Voy a cortar un trozo Y ya ves que corte más bonito tiene Hola, hoy te traigo una receta básica de la repostería Es el bizcocho genovés Y solamente lleva 3 ingredientes Que son los siguientes Por un lado lleva huevos En este caso son huevos del tamaño L Y cada uno pesa aproximadamente unos 60-62 gramos 4 huevos Lleva también azúcar y harina Estos son los ingredientes En realidad en peso son 120 gramos de azúcar Y 120 gramos de harina Pero los que medís en tazas Os resultará que tenéis que calcular Media taza de azúcar Y una taza de harina Fijaos la diferencia Se nota A la vista salta Así que estos son los ingredientes Y este es el molde que voy a utilizar Es un molde desmontable De 18 centímetros de diámetro Y 7 centímetros de fondo Así que empezamos con la receta Y antes de empezar a hacer el bizcocho Precaliento el horno con calor Arriba y abajo A 160 grados centígrados Lo primero es separar las claras y las yemas En dos bols diferentes Y ahora que ya tengo separadas Las claras y las yemas Voy a pasar a montar las claras Le añado aproximadamente La mitad del azúcar Y con la batidora de varillas Puede ser eléctrica o bien una manual Hay que montarlo Y cuando veas que las claras ya dibujan un trazo Ya podemos parar de batir Y ahora vamos con el bol de las yemas Al que también añadiremos el resto del azúcar Y sin necesidad de limpiar la batidora También lo vamos a batir Como puedes ver las yemas van blanqueando Y al igual que en el caso de las claras Cuando ves dibujar el trazo Ya tienes las yemas listas Ahora voy a ir incorporando la harina Poco a poco Y lo voy a hacer a través de un colador Se hace con movimientos envolventes Y para que no se me baje el volumen Intercalaré cucharadas de claras Antes de incorporar de nuevo la harina Como esta mezcla no lleva ni levadura ni polvo de hornear Hay que tener mucho cuidado de que no se nos baje Cuando veas que te cuesta trabajar la mezcla Se le añade un poquito más de claras Y se sigue mezclando Y ahora voy a incorporar de nuevo Un poquito de clara Y el resto de la harina Ahora ya tengo toda la harina incorporada Y solamente me queda añadir el resto de claras Una vez que se tiene ya una mezcla homogénea Hay que tener cuidado de pasar bien por el fondo del molde Ya se puede verter al molde donde lo vamos a hornear Se coloca una hoja de papel vegetal en la base Se cierra el molde Y se recorta el sobrante Lo rocío con un poco de spray desmoldante Y ahora solo queda verter toda la masa del bizcocho Como puedes ver es una masa muy esponjosa Se alisa la superficie Y ahora ya se puede introducir al horno Fíjate en la altura a la que llega Que me queda aproximadamente a un dedo del borde Y ahora lo llevo al horno Que como te he dicho antes Tengo ya precalentado Lo coloco en el segundo de los niveles que tiene mi horno Y lo coloco encima de la bandeja Y para que veas como va quedando Te lo iré mostrando durante el horneado En este momento lleva 5 minutos dentro del horno En este momento lleva 10 minutos en el horno Y ya se puede ver que el bizcocho ha llegado hasta el borde Ahora lleva 15 minutos dentro del horno Fíjate que el bizcocho sigue blanco Se ha hundido un poquito del centro Porque ha crecido de los bordes Y ya ha sobrepasado el molde Pero va muy bien De dentro sigue crudo Así que hay que esperar a que se acabe de hornear En el caso de que en este momento Tu bizcocho estuviera ya de un color dorado Has tenido demasiado fuego Recuerda, el bizcocho a los 15 minutos sigue blanco En este momento lleva 20 minutos dentro del horno Y ahora es cuando se empieza a dorar Tiene un dorado muy suavecito Que quizá con la luz del horno no se aprecia Pero es un dorado muy suave Ahora lleva 30 minutos dentro del horno Y ya puedes observar que en la parte superior se ha abierto Esto no es más que ha crecido muchísimo Así que ahora lo voy a abrir y voy a mirar como está Lo voy a mover un poco Y parece que no tiembla Aunque está muy blandito Prefiero dejarlo 5 minutitos más Cuando el bizcocho deja de crecer Y empieza a bajar como es el caso En este momento lleva 35 minutos en el horno Es momento de retirarlo Así que lo voy a pinchar Así que voy a abrir el horno Y lo pincho Y como el palito ya me sale limpio Lo voy a retirar del horno Y antes de que se enfríe Prefiero desmoldarlo Todavía está muy caliente el molde Y para los que me dicen Que el bizcocho se les baja al salir del horno Como puedes ver A mí también se me baja Todas estas arruguitas se han formado ahora Al enfriarse un poquito la superficie Y ahora lo dejaré encima de la rejilla Para que se enfríe Ahora que el bizcocho ya está frío Lo paso a un plato Y le voy a hacer un corte Y te enseño como ha quedado por dentro Con un cuchillo de sierra Conseguiremos hacerle un corte muy limpio Y mira que miga Más suave Y más esponjosa Ya ves que fácil es hacer El bizcocho genovés O el bizcocho de tres ingredientes Para hacerlo Recuerda que tienes tres puntos Muy importantes a tener en cuenta El punto número uno El batido de los ingredientes Si los bates bien Y consigues meter mucho aire No necesitarás levadura O polvo de hornear El segundo punto a tener en cuenta Es que al mezclar la harina Con el resto de ingredientes Se haga poco a poco Evitando que se vaya el aire Esto es fácil Si lo haces tal como te he contado No tendrás ningún problema Y el punto número tres Va a ser el horno Por eso te he indicado Cada cierto tiempo Cómo iba el bizcocho Para que tú puedas compararlo Con el que tú hagas De esta manera Podrás moderar el horno O bien subirle un poco la temperatura Espero haberte ayudado Necesitaremos Una lámina de masa de hojaldre Yo la he comprado ya refrigerada Necesitaremos Un poquito de Nutella Y un huevo Así que empezamos Lo primero es desenrollar la masa Para que la puedas trabajar bien Lo mejor es que la saques del frigorífico Unos cinco o diez minutitos Antes de emplearla Una vez que tenemos la masa Bien desenrollada Ahora vamos a cortar triángulos Los cortaremos Haciendo una especie de zig zag Puedes medir la masa Para que sea exacto Pero no tiene demasiada importancia Y cortamos Toda esta lámina Una vez que ya tienes Todos los triángulos cortados Se le va a hacer Un pequeño corte En la base del triángulo Esto es lo que hará Que nuestros croissants Tengan los típicos cuernos Y tengan esa forma de media luna Ahora hay que colocar En cada uno de los croissants Un poquito de Nutella Si prefieres otra marca Eso no es demasiado importante También podrías colocar Una tabletita Una onza de chocolate Una vez que ya está colocada Toda la Nutella Lo que vamos a hacer Es a preparar Los croissants Para que lo veas bien Voy a apartar este Y me voy a colocar bien este Con el corte que hemos hecho Desplazamos los bordes Hacia los lados Estos serán los cuernos Que darán la forma A la media luna Y se enrolla No hay que hacer presión Solamente dejar Que se deslice Hasta que quede Completamente enrollado Y ya luego Le das la formita A los brazos Ahora que ya he hecho Todos los de esta parte Tan sencillo Como dar la vuelta Porque a mi me va mejor Trabajarlo así Tú puedes hacerlo Como quieras Se enrollan Se doblan los brazos Esto es muy sencillo La forma del triángulo Es la que hace Que resulte muy fácil Darle esta forma De media luna Y ahora que tengo todos Los acabo de colocar En la bandeja Se colocan De manera que haya distancia Entre ellos Este es un poquito Más grande Y ahora ya pasamos A pintarlos Con huevo batido Una vez que has batido El huevo Solo queda Pintar los croissants De manera que vamos a tapar Toda la masa Esto provocará Que el croissant Brille Al dorarse Ahora que los tenemos Todos pintaditos Ya lo introducimos En el horno Ahora los voy a introducir En el horno Precalentado A 220 grados Lo he puesto A 220 grados Y lo introduzco En la parte central De manera A ver si se ve bien Que quede centrado En el horno A ver que te lo enseño Y ya cerramos Y ya cerramos la puerta Después de 15 minutos En el horno Ya los vamos a sacar Porque ya se han dolado Mira Ahora los voy a dejar Encima de una regida Para que se vayan enfriando ¡Gracias!